qué tal amigos cómo están una vez más aquí en su super canal de insoporte yo les traigo vamos a probar este monstruo vean vean este monstruo es más grande que mi cabeza es el micrófono hyper ex un micrófono y de consulta pero ya vieron el unboxing porque ya no te vida vamos a comentarlo probarlo y a ver qué tal así que bueno vamos a sacarlo de su bolsa el carlicito como vemos también se llama la bolsa cuando se fuera nuevo pero sabemos que es un producto renovado ya que alguien nos compló en el industrio en el que se llama Amazon ya vieron ¿no? todo lo que teníamos que hacer para asegurarnos de que fue realmente un producto el producto que teníamos sino un producto bueno aquí dice que bueno lo que había visto en el otro video era esta es la ganancia del eso vimos o bajamos el volumen ahí tenemos este adaptador se ve que es de aluminio se lo podemos poner en el tripié porque tiene dos hay dos tipos de máscara aquí adentro ahí vamos por el tripié aquí está el tripié yo creo que no va a alcanzar porque no va a alcanzar estábamos cortando este para más porque si trae el tornillo hay este tornillo es este tamaño pero no no alcanzó lástima este tripié bueno aquí viene este que se pone con un talle lo podemos dejar puesto porque bueno aquí está el micrófono el micrófono el cable viene en tela es bastante largo que bueno que está largo porque estaba pensando como lo voy a poner este cable estoy grabando según yo con el micrófono de la cámara como ya vimos naturalmente se escucha pero se escucha mal aquí ahorita porque en el OBS en el Streamlabs OBS tenemos puestos unas configuraciones que vi en TikTok para que se escucharan mejor los micrófonos así que a lo mejor vamos a ver si necesitas esas configuraciones o no ya que el micrófono de la webcam me estaba metiendo ya mucho mucho ruido no sé si ya sea defecto de la cámara o las configuraciones porque yo realmente esta parte de configuración del audio yo siempre me había hecho gracio a esto de las configuraciones de audio pero lo que tenga que ver con audio nunca me han gustado así que y si bueno si es algo que no te gusta que no sabes pues es un área de oportunidad así que pues a aprender tiene un cable un poquito yo no sé si así tenemos por aquí al otro si llegara al menos al otro porque se ven que tiene una al otro el doblez entonces les habíamos dicho que estaba aquí en la parte de abajo colocarlo está entra sin problemas como como se ve aquí debe estar así así ahora vamos a saber las configuraciones de qué tipo de ahora sí ahora quedó está ok espero que creo que el normal es esa parte que vaya por detrás atrás de la vamos a colocarlo detrás vamos a colocarlo para manoeuvrar ponemos aquí podemos dar otra vuelta así podemos dar otra vuelta ok y permitamos el puerto USB y aquí no va a caber ponemos el puerto USB ya lo estoy que no van a poner al revés que tonto lo hemos conectado escucharon que se conectó y oh prendió oh que le pasó a mi cámara la cámara se desconectó bueno está funcionando porque está funcionando pero la webcam no sé qué le pasó ok ya regresamos no sé qué le pasó mira prende de color rojo prende de color rojo ok ahora vamos a vamos a a ver que dónde vamos a ver si podemos agregar otra entrada de audio ok vamos a agregar fuente que va en imagen captura captura de entrada de audio vamos a poner live hiper x hiper x barriga fuerte entonces aquí dispositivo aquí ya debe salir micrófono quadcast ok y listo vamos a agregarlo así como está usar marcas de tiempo del dispositivo no sé qué significa reducir mezcla a mono ok no sé ok entonces ahí tengo los dos micrófonos ahora está escuchando un poco raro así que voy a desactivar el micrófono de la cámara he desactivado el micrófono de la cámara y estamos con este micrófono no sé qué tal se está escuchando está escuchando hasta yo creo que mal porque estoy viendo cómo se mueve mucho la barrita vamos a ver ya vimos que si tocamos aquí yo sigo hablando ok ahora no sé cómo se estará escuchando este a ver aquí ahí me siguen escuchando si le muevo acá ok a ver no sé bueno vamos a ver rápidamente el instructivo que significan cada uno dice 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 estéreo ah ok el ahorita está configurado como este es estéreo está estéreo o sea que me escuchan de un lado me deben estar escuchando de un lado por el otro supongo que debe de estar escuchándose de un lado o del otro a ver a ver probando 1,2,3 1,2,3 1,2,3 no sé si se esté grabando en estéreo también ok tenemos ah ok entonces si le pongo en el siguiente es en se escucha en todos los lados tanto aquí no sé si se está escuchando por acá por acá por acá por acá por acá por acá ok luego dice que es direccional ok entonces si le ponemos aquí en este solo se debe de estar escuchando un solo lado supongo que es este lado el que se escucha vamos a ver si lo lo pongo aquí me están escuchando igual supongo que sí no sé qué está pasando aquí no sé qué está pasando aquí no sé ok vamos a a ver en el idioma ok francés italiano está está en chino japonés este supongo que no lo sé italiano francés holasco español estéreo no direccional car oide bidireccional bidireccional es para el cómo se llama el podcast que tienes uno enfrente otro atrás está escuchando ok a ver la ganancia vamos a modificar la ganancia ahorita está en bajo estoy subiendo la ganancia estoy subiendo la ganancia y si se ve aquí ya que llega mucho a amarillo ya le subí toda la ganancia ya se satura ahí estoy bajando la ganancia le estoy bajando la ganancia le estoy bajando la ganancia ya le bajé a toda la ganancia y creo que se sigue escuchando ok y pues creo que esa es toda la configuración que se tiene que hacer no veo que se tenga que bajar algún software o algo viene la parte del mantenimiento las especificaciones y poco más vamos a meternos a la página de HyperX a ver si si viene algo algo más es para 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 ponerle no HyperX micrófono voy a agarrar este micrófono dice que es el Quadcast USB micrófono ok Quadcast micrófono Quadcast configuración HyperX gaming aquí está la página Kira se espató el gatito ahora no sé qué tanto se está escuchando espero que se esté escuchando bien o no sé palabras no sé pero ven aquí la página de HyperX vamos a ver si lo pueden ver ustedes ok vamos a hacernos chiquitos aquí está la parte de la página de HyperX micrófono sabía un micrófono también que era RGB pero dije me ha sexy es este es este veamos a ver es el micrófono perfecto tiene antivibración el indicador LED los cuatro ahí tiene pop interno ok muy bien como ya vimos aquí se apaga y se prende el audio las cuatro selecciones que ahorita si se dan cuenta estoy en cual estoy en la de que solo se escucha de un lado vamos a ponerle en la que se escuche todos los lados ok se supone que aquí se escucha todo para no perder ok trae el adaptador ese ok ya ven se puede poner hasta de cabeza ok tiene el ajuste de ganancia el pop ya lo que les decía trae ahí quien quien en 2023 sigue usando este este micro micro USB la garantía dos años o sea que tenemos dos años de garantía con este micrófono aunque recuerden que es un producto renovado por ley deben de ofrecer dos años a partir de la fecha de compra que es uy ok al parecer funciona bien así que y no hay no sé no hay algún software o algo ok pues no vi que dijera software a ver categorías accesorios plataformas shop to buy no 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 vi que dijera algo software controlador o algo así que pues ya eso es todo probando este micrófono ya a lo mejor ya en los siguientes ya traigo una configuración especial para el micrófono no así que gracias por vernos soy súper único Josh para y soporte así que no 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 no